aquí los chicos esperando alberto preparándose estamos llegando falta y aquí la maricona que se ha metido dentro del coche que tiene frío señores que se ha metido dentro del coche es un maricona y se ha puesto musiquita pero bueno todos preparados los 5 y los 7 y los 9 y los 10 10 somos 10 10 campeones jorge pero otro jorge andres patrick angelito alfonso vamos vamos voy 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 irra que me he encontrado con un colega y alberto ahí no sé si es que nos robo las prisiones estos dos vámonos venga las tenemos contadas eh venga que va venga estamos por culo como ha ido ha salido ha salido las tenemos contadas no no we no no o no 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 Los cachos de mierda que me he quitado Para abajo, izquierda, derecha Ya no te necesito Toma por culo ¿Qué te parece? Quería hijos para esto Buenas, chaval Este es Jorge Sí, señor Muy bien, tío Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien Yo no quería decir nada Yo la conocía y no quería decir nada Ahí está el 4, cabrón Muy buena Mirale, mirale, como un campeón Sobrado, va Ahí, 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 ahí Sí, señor Ahí los dos campeones Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Me encanta Me encanta Me encanta Muy bien Venga, muy bien Ahí también, no te conocemos Pero también, venga, va Muy bien Muy bien Ahí, ahí, ahí Hay que subir Sí No, no, no No, no No, no No, no No, no Vámonos Gracias Vámonos 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 ¿Quieres ababy? Vámonos ¿Es desentrenado lo cojones? Ahí, muy bien chaval, muy bien, muy buena, muy buena Jorge, es buena, está sacando, Chania tiene, está bien, lo ha dado todo, eh, uff, ¿Qué? ¿Buenas sensaciones? Sí señor, tío. ¿Eh? No estás muerto, ¿a que no? Sí, porque iban por la violencia. ¿Qué pasa? Que ahora ya no estuve pensando en el sillón, no, el sillón aquel, el todio. Venga, Erra, muy bien, muy bien. Es que es eso, ya no estuve pensando, vamos al sillón arriba, no, güey. Muy bien, Erra, muy bien, muy bien chaval, muy bien, muy bien. Venga, que lo tienes. Sí señor, con un par. Muy bien, muy bien chicos. Es tu primera, ¿no? Tu primera, enhorabuena, tío. Es tu primera, tienes que bajar y volver a intentar subir. Es Alfonso, vamos, es Alfonso, vamos que lo tienes. Venga tío, lo tienes. Sí señor. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien chaval. Venga, venga, venga. Un pelis más, un pelis más. Vamos, venga. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí señor. Enhorabuena. No, ya, ya lo tienes. ¡Ya lo tienes, señor! ¡Vamos! ¡Venga, ya ha llegado, vamos! ¡Felicidades, felicidades! Sí señor, con un par de huevos. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vamos, pato! ¡Venga, venga! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Muy bien, tío! ahora si joder muy bien patrick venga hacemos una foto hacemos una foto aquí que cojones hay con el aire que te lleva la bici y y y y y y y y y